Pero hay algo que te quiero decir hoy Y es que Dios me dijo que te dijera hoy Lo más importante Que estamos celebrando hoy Que vamos a celebrar por el resto de nuestra vida Que Dios está aquí Te quiero decir algo Es algo que Dios me dijo Pero no solamente está aquí Se va a ir con vos Estamos celebrando como iglesia Y estamos entrando al tiempo de la celebración En el que Dios no va a ser parte de una iglesia Dios no va a ser parte de una reunión solamente Dios va a ser parte en tu corazón La presencia de Dios va a ir a donde vos vayas La bendición de Dios va a ir a donde vos vayas La presencia de Dios se va a manifestar En el lugar en donde vos estés La gloria de Dios va a descender En el lugar en donde vos camines Porque Dios está con nosotros La fiesta de los tabernáculos Ha empezado para esta generación Dios está con nosotros Dios está aquí Él me mandó a decirte Que no estás solo Él está con vos En el proyecto que vas a empezar En el CD que vas a grabar En la canción que tenés para escribir Dios está con vos Dios está al lado tuyo Dios está transitando el mismo camino Que vos transitas Él te tomó de la mano Y no te va a soltar Hasta que llegas al fin de tu propósito Hasta que alcances la meta Que Él puso en tu corazón Hasta que te vea cumpliendo el propósito Que Él habló que ibas a cumplir La gloria de Dios va a subir